Vale, a ver, vamos a ver si llegamos hoy a la cumbre del cielo, una maldita vez, porque ya es hora creo yo que después de tres capítulos, aquí deberíamos ya. Así que vamos a ver si Seiming no hace el gilipollas hoy, porque la madre que la parió, la que nos lió ayer, de verdad que es para meterle en toda la flor que lleva en la cabeza, bueno lleva dos, pues en las dos le meto. ¿Por qué te ha usado ese ñuelo, de verdad? A tomar por culo, bueno, vale, ah, perfecto, si quieren ponerme la escalera así yo sinceramente no me voy a quejar, oh, que bien me viene esto a mí, a mí me viene increíble, a cena no sé, pero a mí me viene impresionantemente bien, vale. Ah, mira, sin salida, perfecto, me encanta, eh, cuando me ponen, cuando me ponen un camino sin salida me parece impresionante. Vale, venga, pistola de agua y al suelo, obviamente están los movimientos de tipo agua potenciados, así que un pistola de agua pega como un jodido hidrobomba, macho. Este no va a poder ni huir, o sea, en cuanto le meta va a morir, obviamente. Vale, epa, escalero aquí. Vale, no sé cuántos pisos serán, la verdad. Bueno, pues probablemente menos de lo que pensamos, o vamos a tardar menos de lo que pensamos. Hidrobulso por aquí. Perfecto, me encanta, me encanta, qué maravilla. Parece una cosa espectáculoide. Vamos a subir de piso, por si acaso. Vale, pero aquí están las escaleras de nuevo, pero qué está pasando. Bueno, en dos minutos estamos en la cumbre del cielo, pues sí que hemos llegado, sí. Eh, ya la veo, ahí está la cima. Uh. Aquí tenemos que volver luego para reclutar a Seimine, que lo he visto también. Esto, esto es terrible. Y todo esto ha sucedido durante mi larga ausencia. Parece que alguien ha llegado aquí antes. Uh, ¿podremos enfrentarnos junto al equipo frontera, a los Pokémon que estén haciendo esto o qué? Pero, ¿esto qué es? ¿Esto es la cima? No, esto es... Queroso, pegajoso, pringoso, viscoso. Nos encanta la suciedad y la mugre. Hostia, ¿cuántos son? Son dos, cuatro... Son cuatro Grimers y cuatro Mugs. Hostia, cuidado, eh. ¿Pero qué? Grimer y Mug. Este no es vuestro hogar, ya lo sabéis. Volvedad a vuestro hogar, por favor. No, no. Mentiras, mentiras. Quedamos la limpieza. Parece que vamos a tener que hacer que... Parece que vamos a tener que hacer que entren en razón, joder. Vaya frasecita, macho. Cuento con todos vosotros. Venga, vamos para allá. Uf. Vale, como tiene lanzallamas. Cuidado, eh. No sé si tengo... Sí, tengo una. Tengo una semilla a revivir, o sea que... Bien. No vamos a usar excavar, obviamente, porque si no nos van a reventar. Ese sofoco es muy bueno. Ese sofoco es increíblemente bueno. Y ahora creo que voy a intentar atacar el Mug. Sí, voy a intentar atacar al Mug este que tiene a la derecha Sena. Porque los del equipo frontera me la pelan porque no son aliados. Pero Sena y tal, sí. Así que... 147 y se confunde, de puta madre. Joder, y falla. La madre que me parió, eh. Ha fallado dos sofocos seguidos, creo. Contra el Mug, me refiero, obviamente. Me lo van a matar. No sé si yo haga así. Un momento. Si yo hago así... Tomo yo el daño. Joder, en serio, tío. ¿Qué ha pasado? Movimiento sísmico la he hecho. Joder. Vale. Mía, Sena siempre se queda como en la situación más desfavorable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, ahí tiene el apoyo de los otros. Voy a meterle a este. 158, ahí está. Pues lanzallamas ahí. Vale, muere, pero no muere realmente. Puño dinámico, muy buena. Y ahora va a poder atacar al Grimer que tiene ahí junto a Sena. Así que perfecto. Hostia, cuidado con Seymin que está a punto de caer también, eh. Buen sofoco ahí. Buen sofoco ahí, joder. Cuidado con Seymin, eh. Que creo que si muere es un cagadón esto, eh. Envenena la Sena. Cuidado. Cuidado con Seymin. Me da miedo. Vale. Quiero ver si tengo vallas aranja porque me vendría bien meterle una a Seymin. Vale. Le quedaba muy poca vida, eh. Y prefiero gastar un turno en esto. Vale. Buen drenadoras ahí para ir curándote. Me gusta eso, Grimer iba a decir. Seymin. Dulce aroma, muy buena. Muy buena. Ajo cruzado. Vale. Le están metiendo al de abajo. Le voy a meter yo también. Vale. Toma. Tomas por culo. Venga, vamos a centrarnos ya en el mug este de arriba. Bueno, en el de arriba del todo no. Sino en el de aquí que está entre cuatro de nosotros. Nos podemos cargar fácilmente tanto al mug como al Grimer. Venga, bullion dinámico y a mamarla. Bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Coños. Aquí estoy liando. Vale. Nos va a tocar la polla, eh. Vale. Solo queda Grimer y mug. Buenísima. Solo queda un mug. Vale. Vamos todos a por él. Hostia. Vale. Bueno, claro. Si me pongo aquí... Estoy perfecto para meterle así. Venga. Un poquito más. Joder. ¿Solo sabe hacer dulce aroma el puto más guay o qué? Venga, coño. ¿Sabe hacer yo el puto trabajo entero? Colega. ¡Wow! Fuertes. Escucha, Grimer y mug. ¿Habéis entrado ya en razón? ¿Eh? ¿Eh? Oh, saving. ¿Qué es lo que ha sucedido durante mi larga ausencia? Sabéis perfectamente que este no es vuestro hogar, ¿verdad? ¿Eh? Sí que es nuestro hogar. ¿Lo ves? Está sucio y asqueroso. ¿Sucio y asqueroso? Entiendo. Hacía tanto que nadie venía por aquí. Grimer, mug. Lo siento, pero esto es la cima de la montaña. ¿Eh? ¿La cima? No es posible. Supongo que está en tan mal estado porque nadie ha venido en mucho tiempo. Pero no podemos dejar que la cima siga así. ¿No sabéis el favor de volver a vuestro legítimo hogar? Os lo pido por favor. Entonces, ¿estamos en la cima? No me había dado cuenta. Perdona, saving. Nos iremos a casa. De acuerdo, muchas gracias. Ya volveré con un regalo como muestra de agradecimiento. Adiós. Muy bien, adiós. Hostia. Todos tienen su carisma, tío. Incluso el grupo de villanos. Bueno, ¿por dónde íbamos? Tenemos que limpiar este sitio para devolverle todo su esplendor. ¿Su esplendor? Pero si está sucísimo. ¿Cómo vamos a...? Los saving tenemos un poder especial que nos permite regenerar la tierra absorbiendo todo tipo de suciedad. Hostia. Aún así, limpiar este desastre no será moco de pavo. Bueno, vámonos a la obra. Vueltaos, por favor. Dios. Vaya currada de animación, ¿eh? Recordemos que esto es DS. Oh, ahora sí. Está mucho mejor así. Oh, qué fuerte. Y ya ves. Menuda diferencia. ¿Llegamos estando en la cima? Menudo cambiazo. No se parece en nada a lo que se veía hace solo un momento. Es precioso. Nunca había visto un paisaje tan hermoso. Puto Machoc, ¿por qué no habla, tío? ¿Qué le pasa? Enhorabuena por llegar a la cima. Esta es la cumbre del cielo. Qué fuerte, lo hemos conseguido. Al fin hemos alcanzado la cima. Eh, mirad esto. A ver. Hostia. Literalmente la cumbre del cielo. Porcholis, es increíble. Porcholis. ¿Cómo que corcholis? Ahora me alegro un montón de haber subido esta montaña. Yo también. Quiero decir, ni siquiera tengo palabras. Creo que es la primera vez. Este debe ser el tesoro legendario. Este debe ser. Perdón, había dicho esta. Este debe ser el tesoro legendario que no tiene Parangón. Eimin. Muchísimas gracias por guiarnos hasta aquí. De nada. Yo me lo he pasado pipa subiendo a la montaña con vosotros. Así que muchas gracias. Bueno, esto hay que repetirlo algún día. Sí, sí. Parece que habéis disfrutado mucho de las vistas desde la cima. ¿Volvemos al pie de la montaña? Sí. Por nuestro amigo Marco, ¿no? Que vive ahí. Eso significa... Ahí va. No hemos pensado en cómo bajar. ¿Queréis bajar? Calma, no pasa nada. Voy a llevaros de vuelta al pie de la montaña. No hay problema. ¿Eh? ¿Cómo piensas hacer eso? Aquí brota una flor conocida como gracidia. Es muy especial para los seimin. ¿Y qué tiene de especial? Y ¡pum! Vale, forma cielo. En la cumbre del cielo. Pues toco la flor así y puedo cambiar temporalmente de forma. Caramba, ¿cómo puede ser tan adorable seimin? En esta forma puedo volar. ¿Que puedes volar entonces? Eso es, volar es divertidísimo. No es mucho, pero lo dedico como regalo de todo corazón. De acuerdo, vamos volando al pie de la montaña. Agarrao fuerte. Pues ya tiene que ser fuerte para aguantar a otros cinco Pokémon, ¿eh? La madre que me parió. De esta forma, tras subir con éxito a la cumbre del cielo, el equipo Mario Sena le dio las gracias gentilmente a Seimin y volvió a Aldea Tesoro. La noche de su regreso se celebró una gran fiesta en la cafetería Espinda. Todos se quedaron despiertos hasta tarde hablando de la exploración. Día siguiente. ¿Hablarán algo en el bar? A ver, ahora hay que ir a hacer lo de las bebidas. Qué tarde, ¿eh, Mario? Lo de ayer fue divertidísimo. Me caigo de cansancio. Nos pasamos la noche en ver hablando. Nunca me olvidaré de la sonrisa que todos tenían en la cara. Oye, Mario. Sé que ya te lo había dicho, pero... Explorar mola mogollón, ¿a que sí? Sí. ¿A que sí? Sí, te he dicho, coño. Bueno, pues vamos a seguir divirtiéndonos explorando. Vámonos. Vale. ¿Y ahora? Ha llegado un mensaje de la Federación de Exploradores. Si quieres volver a escuchar esa canción, ahora puedes escuchar todas las canciones del juego siempre que quieras. Ya puedes usar la gramola celeste. Para hacer la gramola celeste, selecciona otros en el menú principal. Para usarla, guarda la aventura y vuelve al menú principal. Vale. Ya lo haremos. Otro día. Hoy no. Otro día sí. De hecho, ¿he conseguido algún cofre? Es que no lo sé. A ver. Quiero meter todas estas esferas, por lo menos. Y ahora voy a sacar, ya digo, las gomis. O de hecho, voy a sacar tres pañuelos meloc para sacar un poquito de pasta. Y esto también. Aparte de la que ya tengo. Ya tengo bastante pasta, pero bueno. Quiero ver. A ver, mira. Gomis por aquí. Gomis por allá. Gomis, gomis, gomis. Gomis. Los regalos sí los quiero ver si los puedo... Vale. Y ya está. Vale. Sí. Perfecto. Nada más. Vale. Vamos a ver si tienes más gomis tú. Vale. Tienes dos gomis que me interesan. Ah, pero no te puedo comprar. Vale. Pues vamos a ver si te puedo vender cosas. Regalos cielo vale uno. Jajos de puta. Ah, para la próxima no los cojo y ya está. Que se coman una verga. Vale. Sí, me parece increíblemente bien. Vamos a comprar cositas. Son las gomis estas y realmente ya está. Porque el resto de cosas... Me la pelan. Así que nada más. Vamos a abrir los dos cofres. Creo que tengo dos. Vale. Este final del capítulo va a ser un poco más tranquilo. Pero bueno. Llevamos tres capítulos allí. Con lo de la aldea Seimin y... El ascenso a la cumbre del cielo, ¿no? Así que bueno. Ahora toca... Relajarse un poco, ¿no? Creo que debería ir también al... Al truque Krogon, ¿qué? Mira, voy a... Voy a hacer lo de las gomis. Voy a pillar el boleto Prisma también. Bueno, a ver si me dicen algo, ¿eh? Ahora. Esta gente. A ver si hay alguien aquí o hay alguna... No. Vale. Vale, nada. A ver. A Dodrío. Pero Dodrío está en un... 500 y tal. Vale. Ah, mira. Tengo espacio. Sirve. Ah, mira. También podemos mirar lo de las... Lo de las esas, ¿eh? Lo de las... Misiones. Por si hay alguna que me desbloquea algún territorio o algo. Me subí a la góndola, pero solo llega hasta la base del sexto puerto. Es una lástima. Porque yo lo que quería era llegar a la cima. Murkrow insistió en que se... En que se había cansado de ascender y nos fuimos. Bueno. Estábamos buscando tesoros ocultos en la cumbre del cielo, pero no encontramos nada. Eso sí, hallamos un tesoro reluciente, así que me doy por satisfecha. Uh, cuidado, ¿eh? No que tengamos madera de alpinita, sinceramente. Oye, he oído que has llegado hasta la cima. ¿Cómo? Que si hemos llegado a la cima y por eso nos lo tomamos con calma. Pues es que tomarse un descanso puede ir bien, pero luego de una pereza moverse... Tomarse un descanso es una buena idea... Siempre es una buena idea. Ah, no, perdón. Es una buena idea si te ves en apuros. Siempre y cuando no dure demasiado tiempo, claro. Vale. Pues ahora, primero hago lo del boleto. Voy a hacer lo del boleto prisma primero, a ver qué es lo que me da. A ver. Reciclar... No, pero bueno. Vamos a ver si tiene... No, no tiene nada más nuevo. Pero gran tesoro. Sí. Con el boleto prisma. A ver qué me da, ¿eh? A ver si me da algo decente. Tarjeta roja. Y... Estocho. A ver, siendo el boleto prisma... Creo que era tocho. 100%. O sea, no me jodas. Si un boleto prisma era una mierda, era para matarlos. En fin, vamos a disfrutar del baile del ludicolo. Ahí está. Toma, toma, toma. Toma. Ludicolo y las velo son. Que de verdad. Qué puta maravilla. A ver qué me dan. Espero que no sea una meta de mierda. Enhorabuena. Aquí tienes tu premio, gordo. Cofre único. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cofre único? Al llevarle el Pokémon consigue más puntos de experiencia. Interesante cuanto menos, ¿eh? Muy interesante el cofre único. Para subir de nivel a la... A la gente, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. Eh, dámelo a mí. Sí. Dame, dame cosas. Dame cosas ahí. Vale. Bueno, sin más. Por cierto, aquel cliente de allí te envía esto. No uspas. Por la cara. ¡Un huevo! Me acaban de dar un huevo por la puta cara. Pero es que yo me voy aquí y no hay... O sea, un no uspas, no, perdón. Un probopas. Me acaban de dar un huevo por ser un puto alcohólico. ¿Pero esto qué coño es? Venga, sigue preparándome bebidas. Hasta que me quede sin gomis. Madre mía, cuando sea un Swamper si es que puedo evolucionar en algún momento. No lo sé. Vale, suma experiencia. Vale, quiero ver cuál es la siguiente habilidad. Bueno, para empezar vamos a ver la suma experiencia. ¿Esto qué coño es? Suma experiencia. El Pokémon gana puntos de experiencia extra al derrotar a sus rivales. Ah, bueno. Pues entonces puedes seguir bebiendo. Vale. Quiero que uses... Bueno, ¿cuántas comis me quedan? Vale, siete. Siete todavía. Vale, vale. Tranquilidad y sosegación. El próximo día... Si queréis, lo que podemos hacer el próximo día, que va a ser el lunes... Es pillar todos los objetos que tengo de estos para Pokémon. Y como estoy todo el rato ahora con Xene y conmigo, ver si Krogon tiene algún trueque bueno para poder hacer que me dé objetos que me sirvan para estos dos. ¿No? Para Chinchar, Monferno, Inferno y Inferno. O para... Eh... Moodkeep... Eh... ¿Cómo se llamaba la segunda? Moodkeep. Marston. O Swampert. Entonces... Uy. Entonces, bueno. Sí. Vale. Vale. Vale, por ahora no estoy teniendo ningún crítico. Lo único ha sido el huevo que me han dado. No. No, 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 no. No quiero que usen manzana. Dame gomis. Eso es. Sí. Vale. No sé si será más... Eh... Tendrá más frecuencia de crítico. Si es algo que... Ah, pues mira. Justamente hablando de esto. Vale. Sube la defensa y me vuelve a subir el CI. Me sube el CI dos veces, ¿no? Vale. Quedan solo tres, así que perfecto. Bueno, llevamos 20 minutos. 20, 21 minutos. Podríamos ir después de estas tres bebidas a... Ya no solo a ver cuál se... O cómo se llama la siguiente habilidad CI. Eh... Sino también a... Ya digo, al Trogue Krogon. A ver... Qué objetos tiene. Simplemente para verlo. Y... No hace falta ni siquiera que vayamos a la consina Kangaskhan. Porque lo único que quiero es eso. Ver si... Ver si el Trogue Krogon me sirve. Si no me sirve, pues bueno. Voy a comer una mierda. Sinceramente. Vale. Me sigue subiendo el CI un poquillo. Y... Última Gomi. Que yo sepa... Que yo sepa última Gomi. Vale. Perfecto. Me sube el CI y la... Vale. A ver. Que yo sepa no... No. No porque todo esto... El resto son... Son otras cosas. Bueno, pero por lo menos... Ya digo que... Que no está mal, eh. Lo del... Lo del huevo. A ver qué Pokémon sale. También. Hay que verlo. Pero es otro recluta nuevo. Con la tontería. Cuidado. A ver qué se cuenta esta gente. Oye, oye, oye. De visita por el Poké Gremio. Me alegro de veros. Una vez superado el gran reto, todavía podéis perseguir a malhechores y aceptar misiones de los tablones. Así que seguid echándoles un ojo. El tiempo pasa tan rápido. Parece que fue ayer cuando llegasteis al Poké Gremio. Menudo parejita más mona. Pensé. Unos superencantos de Pokémon. Bueno, superencanto y parejita eres tú con Lodred, chavala. Vale. Eh... Nada. Vamos a ver aquí. Nada. Vale. Vamos a buscar misiones que no sean de derrotar a nadie porque me pueden tocar la picha un poco. Mira, Cueva Bajamar y Cueva Cascada. Me la pela, eh. O sea, yo solo busco... Uy, espérate, espérate, espérate. Eh... Esta que es B me la quiero quitar. Vale. Me voy a quitar la de la Cueva Bajamar. Borramos, sí. Voy a aceptar esta. Coño. No. Aceptamos esta. Y voy a pillar la que tiene la interrogación. Porque estas que siempre tienen una interrogación son muy buenas. Porque siempre, pues eso, me... Puedo incluso reclutar a lo mejor al Pokémon que... Que me pide la misión, ¿no? Vale, vamos a ver cuál es la... La próxima habilidad. Todoterreno. Es decir, que a lo mejor puedo caminar por lava, puedo caminar a través de las paredes, si no... O sea, si no son paredes me refiero, si son líquidos y tal, puede ser. Mis felicitaciones por superar el gran reto. Reconozco que pensé que no ibasis a conseguirlo. Es un placer tenerte en Truex Krogon. Si quieres cambiar algo, te costará 150. Vamos a ver qué lista de objetos. Ah, no, coño. Pero no, no, no. Yo lo que quiero es Truex. Vale. Quiero info. Timochum. Nada. Rifling, nada. Eh, para chinchar. Aumenta ataque y defensa especial. Guardar en la bolsa, ¿vale? Ahí tenemos algo. Grobile. Electabuzz. Vale, para esto, ¿cuánto me pide? Tres. Vale. Entiendo. Tazo glameau. Bandapeste. A ver, obviamente. Tazo lava. Vale, para Slugma. Lazo agarre para Tangroof. Y para Aerodactyl. Vale. Pues ya que estoy aquí, voy a guardar en la antigua cama, ¿no? En la antigua habitación de... De Sena y Mía, vaya. Ah, no puedo. Ah, no puedo. Tengo que irme a la fuente. Bueno, pues nada, pues voy a la fuente. Ya digo, ahora grabaré Pokémon Showdown, ¿vale? Y luego, pues eso, por la noche tendréis el pie de Pokémon Showdown. Voy a intentar sacar algún que otro Sword después de grabar el Pokémon Showdown, obviamente. Y estoy ya a puntillo de poder grabar lo del Galaxy Life, por lo menos para que veáis que he conseguido los 22 millones y que he puesto a mejorar la base estelar. Y ya que se mejore cuando quiera. Pero vamos, que entre hoy y mañana como muy tarde conseguiré las monedas para poder mejorar. Y ya no solo eso, sino la ocupación, ¿no? Porque tengo 17 millones, casi 18, y necesito mínimo 22 y medio, más o menos. Así que bueno, estoy dándole caña. Estoy dándole bastante caña. Mañana vamos a pillar tres objetos de estos que nos pide Krogon para el truque. Vamos a pillar el objeto ese para chinchar. Vamos a pillar muchas esferas y vamos a volver a hacer misiones, ¿vale? Aunque sea un poco más coñazo y tal. Pero hay que hacerlo así. Porque si no... Y también quiero a lo largo del día... Es que no sé si me va a dar tiempo. Es que hoy quiero hacer muchas cosas y no sé si me va a dar tiempo. Pero hoy quiero probar también emuladores de 3DS con el Ultraluna Random Lock. Voy a intentar no randomizarlo yo por ahora. O sea, voy a descargarme unos random que haya subido alguien y ya está. Y nada, probaré un poquillo el tutorial hasta que llegue a los starters. Veré los starters y ya está. Y ya pues esta serie, ya digo, el 1 de mayo intentaré que esta serie se quede como secundaria. Es decir, la serie de por las noches cuando no haya otra cosa que subir. Como por ejemplo, imaginaos que los lunes no pudiera subir Galaxy Live. Pues tendríamos esto. Luego, ¿qué más? Pues por ejemplo los domingos. Si os apetece, podríamos subir un capitulillo de Pokémon Mundos Misteriosos. Y es que ahora se vienen muchas misiones y tal. Y mucho marrulleo, ¿no? Entonces, bueno. Y nada más. El lock de Alola, como ya digo, Random Lock. Vendrá dentro de muy, muy poco. Si me va todo bien, eh. Espero que todo me vaya bien. Que no empiecen las cosas raras como siempre en verano. Cuando empezamos lock también y tal. Así que, bueno. A ver qué tal. A ver qué pasa en Alola. Espero que no se pete mucho tampoco. Que de gráficos vaya bien. Porque sé que hay muchos problemas con los juegos de 3DS en cuanto a los gráficos. Pero bueno. Habrá que ir viendo. Habrá que ir viendo. Que no se me buquee mucho. Y que no me aparezca un Mimikyu. Que en realidad es un Pikachu, ¿no? Pero bueno. Nos vemos en el próximo capítulo. Que será mañana a la misma hora, más o menos. Sobre las 3, 3 y algo. Y si no, esta noche con Pokémon Showdown. Así que, bye bye.